...los desvíos necesarios en el tiempo que la obra nos mandate. Lo único que se mantiene cerrado por completo a lo largo de toda la intervención es la plancha del Zócalo. Según el programa de ejecución que nos proporciona la Sedatu, la intervención está dividida en tres fases. En cada una de ellas, el tránsito vehicular será desviado en el punto afectado y en el momento que sea estrictamente necesario, dando condiciones de accesibilidad adecuada y segura. Las vías alternas se comunicarán y señalizarán... ...semanas. Sin embargo, no esperamos que haya ninguna afectación al turismo con esta obra, porque como ya se menciona, no hay un cierre como tal definitivo y los atractivos del centro histórico son muchos. Son 6.9 kilómetros del área donde se encuentran iglesias, museos y muchos atractivos a los que los turistas pueden seguir visitando. Gracias. Gracias.